Hola a todos, hoy nos encontramos en Arequipa, en el primer programa vivencial de atracción de talento en la suferencia Transmisión Sur. Acompáñanos el día de hoy que vamos a tener distintos centros, institutos y universidades, porque el objetivo de este espacio es mantenernos en contacto con el talento joven para poder desarrollarlo y próximamente incorporarlo a la organización. Acompáñanos. Este programa no solo se trata de contarle a los estudiantes qué hace Isarret, sino de que lo vivan, que vivan la experiencia de nuestra propuesta de valor al empleado. Hemos tenido la participación de varias instituciones educativas. En verdad ha sido una bonita experiencia, muy inspiradora de parte nuestra, hacia los nuevos talentos de acá de la ciudad de Arequipa, en el cual le hemos hecho conocer todo lo que hacemos, y no solamente enfocado en la parte técnica, que es importante en lo que refiere al sector de transmisión, sino también le hemos transmitido todo lo que hacemos nosotros para fortalecer nuestras capacidades. Lo que más me gustó del programa vivencial acá en la subestación Tocabaya fue el apegimiento de todas las personas desde el momento en que ingresamos. Y me gustó lo que nos hicieron las explicaciones de los programas, como en el caso me gustaría participar en el programa Semilleres, para que la empresa me pueda apoyar en todo lo que es mi aprendizaje, tanto profesional como personal. Y también me encantó que la empresa nos recalcara que tiene intervenciones tanto en el aspecto social como en el aspecto ambiental. Lo que más me gustó del día de hoy fue visitar el patio de llaves, la sala de control, que está muy bien implementada. Por esta razón me gustaría pertenecer a ISAREP. Lo que más me ha gustado de la visita de hoy es saber que REP se enfoca en la incorporación de la innovación, en todos sus procesos. Es por ello que se monta en este gran movimiento tecnológico que se va viviendo en el mundo, de la incorporación del Machine Learning, el Cloud Computing y demás. Es en estos temas en los que yo me quiero especializar, por lo que me parece una gran oportunidad para mí. Asimismo, he notado que REP también mantiene un balance vida-trabajo, lo que no ofrecen muchas empresas, y que a mí me gustaría poder vivir en un ambiente tan amigable con sus colaboradores. Y como ven, en ISAREP nos hacemos cargo del desarrollo integral de los jóvenes talentos de nuestro país. Muchas gracias. ¡Nos vemos pronto! ISAREP ¡Gracias! 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 ISAREP